Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres abejas en una cabaña Una me da leche, otra me da gana Compra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Llévame a esa enferma donde yo nací Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres abejas en una cabaña Una me da leche, otra me da gana Compra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Caballito blanco, llévame de aquí 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 Caballito blanco, llévame de aquí